me interpere te quiere decir el hombre interpere que le pegue agua sol agua sol como que es mía hoy ya lo hubiera comprado tal vez ok entonces una de estas 400 dólares pero un tejido extra fino lleva cuántos días 20 días 20 días para elaborarla se puede trabajar entre dos a marlon la pregunta es la siguiente digamos que esta marca la está trabajando otro muchacho y usted viene y le dice te voy a ayudar puede continuarlo o se pierde el trabajo si se puede y cree que nos enseña y más o menos un tejido de cómo si tiene esta bota que tenga por ahí empezada para ver el tejido como va este aquí dígale aquí viene de metido dígale cual estaba la aquella aquella y no tiene que equivocarse en ninguna no se equivoca luego se da cuenta uno porque aquí solo y toca y toca regresar lástima que no está mi hija ya no mira y cuántos años tiene 12 y no imagínense la escuela hasta 12 años tiene de 8 le enseñó con ella con ella sí se desee son tres los que agarran ahí acá 2 3 2 2 y mire y este mire la rama 2 2 por el ganchito es parecido a la atarraya diablo no no es como esa pata que está ahí atrás no la atarraya de nuevo ah sí ah sí ah sí la atarraya es para arriba la atarraya es para arriba yo quiero intentarlo ay no va a arruinarlo se puede intentar uno si esa no tiene no la de esa no tiene yo quiero vender para que la meto en los carros jajaja este Marlon hijo usted va a arruinar Marlon hola el Marlon que sabe me lo arruinó quíteme lo mejor usted y va y va y va y va pero es que ir estirando Marlon usted ha pensado como poner un taller pero para jóvenes que solo porque quieran aprender no fíjese que todavía no en eso todavía no no y no lo han buscado así como muchachos de afuera que le diga mire yo quiero enseñarles aprenderles voy a pagar si es que no hasta el momento no solo los que están interesados de verdad que son los vecinos y familia la verdad que yo les enseñaba aunque aquí hay varios no quieren pero lo bueno de él que no es egoísta va a quedarse con él con el aprendizaje que le enseñan a los demás ya hablo ya hablo tú me equivoqué mire mire este trabajo no es de cualquiera o sea casi a nadie le gusta aprender no es que es muy tedioso aburrido lo sentaría yo ahí se ve tan fácil mire ahí está ya me había equivocado ya han dicho que me afligí eh ya los dedos ya los tienen ya bien calcula que van los dos se agarra disculpe porque este como no tiene nada no tiene nada no tiene suavecito bien suavecito son viejos cuando inicio no se aburrían digamos cuando hacía la hamaca fíjese que si a uno le gusta no se aburre así y no no se hace por rato así como estresado que le duele la espalda estar parado mucho tiempo sinceramente este lo inicié no como para vender y no como un hobby ah por eso que le gusta entonces si le gusta de verdad es un hobby pero ya dios pues nos dio la oportunidad de un negocio ya ahora le está sirviendo para por lo menos llevar el pan de cada día a su casa así es correcto ahorita he vendido a casi todos los departamentos y lo bueno que aquí mismo en tu casa he ido hasta la unión a dejar hamaca yo de forma personal si vaya carmen cuando vaya que le de a mi papá para que le de raida porque le de raida ya conozco el municipio claro vaya carmen o sea que ya me conoce a mi también si ahorita no es no es don lolo a ver carmen cuando tenga la casa ya después de comprar una hamaca a tu papá mira en el corredor ahí quema una hamaca de estas si veamos que la que dormía la carmen no vio mire este se las voy a hacer personalizada para que no se peleen ajá como le vas a poner a lolito lolo y concha y paulito así lo va a poner yo en el cuay parece ahí lo de él a ver a donde en el cuay no aparece ah como no aparece en el gudo más verdad si como taller anaya taller anaya taller artesano anaya parece algo así pero si de la madre le voy a regalar una a mi mamá pero es tiempo vos si va para encargarte el ahorita ahorita tengo creo 10 que lo que me han pedido 10 años 10 tiene trabajo que bendición si nos ha llegado en febrero si sufrimos ni una en serio se la podría mandar a usted para el propio día la madre si se la ponen vaya va a dar la dirección da un anticipo ahorita carmen de la mitad de la mitad alguien que me quiera colaborar gracias jajaja jajaja no hagan fila hagan fila hagan fila no pongan mucho quítese dejalo para una ahí está en google maps aparece como taller artesanías anaya lo malo es que uno lo manda un poquito más adelante usted la ubicación la ubicación porque aquí está la ubicación donde estamos y manda como una calle ajá como que hubiese una calle pero no hay voy a dar un adelanto jajaja ya va te lo vamos a hacer entonces marlon si alguien le quiere contactar para una hamaca usted está dispuesto verdad la forma de trabajo es 50 por ciento y 50 por ciento contra entrega en el caso que sea para otro departamento que sea para estados unidos obviamente tienen que depositarle 100 por ciento para mandar lo que sea para para mandarla sí ok arriesgándose usted a que ya con la unidad digamos el 50 me mandan en anticipo y ya yo cuando ya tenga listo digamos la agencia ajá ya ellos tienen que depositar un día hasta el día eso y también el envío verdad también el envío ajá exacto sí entonces usted trabaja solo por pedido nunca tiene solo por pedido no tiene hamacas así a la venta ya hechas aunque estaba pensando que en estos días quiere ir a como abrir una media tienda ya carretera al aeropuerto ah sí también ahí mantienen unas hamaconas también sí yo digo que estas hamacas quedarían bien ahí donde tiene el parqueo imagínese como esa gran hamacona que dice para en la cancha en la cancha en la piscina ajá en la casa para entonces marlos y si queremos comprar alguna hamaca o ver diferente no se podría hoy bien ahí tengo una esta si la quieren llevar esta fácil solo se le quita esta cortina no esta bonita no esta bonita no pero esta es el nombre bonita no pero la cortina le quita y el la del salvador va ah la del salvador esta bonita va como amarrado esta manga pesa vaya ajá es fácil de quitarlo porque esto lo amarrado va ¿cuántas baras es esa? 6 5 5 2 metros y medio de año ¿y que fue yo? esta pesa es como un arroba si una arroba tiene fuerza tiene la boladita pero se lo puede quitar ah esta es una que hay en la playa esta marca ha venido como navideña navideña no hombre la bandera de méxico no siempre estaba levántela levántela no no vieta pero la italia es así no pero la italia es parada no ah tiene lo mismo si es seda esta seda la vida de hecho la bonita la bonita es la de salvador se le quita esa y ya queda y esta es de cuatro baras ah y que tiene nombre personal echado no bien o señor es que esta mano velado que dice vea verónica vea ¿Qué es Guajardo? Guajardo. Guajardo, nunca había escuchado el nombre. Tiene apellido. Apellido. ¿Qué es para el chavo era? Sí, lo jajardo. Ajá, mexicano. Y de esta no me puede sacar tres. Y una para acá. No, me giró, tengo una pita acá. Es un manillo. La de El Salvador está bonita. Ajá. Y una así como esta, ¿qué pareces tienes? Y que está 190. ¿190? ¿Ya sin las cortinas? Ajá. Pero aquí tiene dos metros. Sí, hombre. Ustedes meten, cabe ahí sobre así. La bandera de México. Sí, hombre. Aquí está el gancho. Toda la familia. Hasta la tiny creo que va aquí. La bandera de México. Hasta la tiny Simba. ¿Está vendiendo ustedes? Sí. Para seguir bloqueando. ¿Y la de El Salvador está a la venta? Sí, ahí les tengo una azul y blanco. Vaya viejo esa. Tengo la azul y blanco de esta y tengo la de El Salvador. La que dice El Salvador. Esa está chula. Esa está chula, la de El Salvador. Y si alguien quiere de baja gama, digamos, unas baratas, así como... Tengo de 40. ¿Cuáles no tienen? Esa, sí tengo una, pero no le he puesto un manguillo. Esa está más barata. Pero aún así, eso está grande. Sí. Sí, esto sí. Pero uno por economizar se presentan hasta tres en esas maquillas. Ah, sí, hombre. Ahí en la presa, en la presa, lo que es lo que aguanta el azo. Sí, me imagino si comprar una de estas. ¿Cuántos no subieron? Fácil para Elba. Para Elba, para él. ¿Manda a ser usted una de estas, así, qué diga ella? Ya, si aquí, yo no tengo ya. ¿Pero de la mexicana que va a mandar a ser una mexicana y mico? Por siempre. Mexicana y mico. ¿Usted manda a ser una? Este es chiquitín. ¿Chiquitín? ¿Chiquitín? ¿Quiero enseñarnos? ¿He enseñado aquí? ¿Enseñarnos, papá? Vamos a ver, pues.